¿Cuánto costaría hoy Alberto Spencer Herrera, el mayor goleador de la historia de la Copa Libertadores de América con 57 goles, que a la misma edad en que Moisés Caicedo, con 21 años, a los 21 llegó Spencer a Peñarol, a la misma edad, ¿Cuánto costaría hoy Spencer? Yo creo que no había plata para pagar a un goleador, goleador, goleador histórico e insigne de la Copa Intercontinental, de la Copa Libertadores de América. Yo creo que si esto vale Moisés Caicedo, Spencer tranquilamente podría haber costado de 250 a 300 millones de dólares. Si este mediocre de Neymar llegó a costar 222 millones de dólares y es el pase más alto en la historia del fútbol mundial. Imagínense cuánto hoy costaría Pedro Alberto Spencer.